Bueno, bienvenidos a un nuevo vlog. Decidí que iba a bloguear porque llegamos a las 6.000 en tiktok, 6.000 personas, así que quiero ir a comprar alguna vela, alguna velita. Quiero hacer una tortita, no? Que luego salió. Así que nada, lo voy a estar mostrando. No sé si sabían, pero abrió un nuevo bochitos acá, al lado del casino. Esto es que me muero mientras que venía, que planean para hacer el vlog, para ir comprándole unas cosas y eso, que les dije que estaba poseada a las 6.000 y recién llegamos y estoy en shock. O sea, no sé en qué momento y nada, estoy re contenta. Buenos días, esto es otro día. Ayer les estaba comentando que había ido a buscar unos globos o algo porque llegamos a las 6.000 en tiktok. Al final compré unas velas que no sirvieron para nada porque no encontré nada, fue horrible. Así, pero nada, al final pude encontrar uno de los postres que yo realmente quería. Así que nada, la semana que viene vamos a hacer unas fotos, ahora vamos a hacer algunas fotos y bueno, les vamos a ir mostrando las fotos. Y nada, ya acabamos los dos días a día. Bueno, acabamos llegando. El cielo está divino. Sí. Voy a comprar un carnaval. ¿Alguien está el cielo? Sí. Me encanta. Lo que tiene acá es que, tipo, estás grabando y la gente te mira como si, tipo, extraterrestre literal. Bueno, ahora aparecemos por acá. Estamos yendo a hacer unas compritas y unas cosas. Así que nada, nos estamos cagando de frío, pero al mismo tiempo no. Porque como que al sol está divino, ¿me explico? O sea, el sol es divino. Pero pasas a la sombrita y te viene un viento y yo estoy con el pelo mojado. Y eso es en la carnaval. Pero bueno, nada. Así que ahora les vamos a ir mostrando, tipo, más o menos un poco. Bueno, así es un domingo típico en Ribera, en Montana. Que no hay, o sea, ni un fantasma literario. Este, pero bueno, está. ¿Sabes lo que va a pasar un día como hoy? Un domingo como hoy? Sí. Más de tarde, o sea, es de mañana todavía. Pero de tarde es como aquel que dice, estoy en el 2025 o en el 2000 no sé cuánto. No hay gente, está lleno de zombies. Bueno, esto es lo mismo. ¿Salado? Porque no hay nadie. Hay como un par de autos y cosas, pero o sea, casi nunca hay nadie. Acá se acostumbra mucho, esto no es porque nada para la gente que no es de acá de Ribera, Santa Ana, se acostumbra muchísimo a ir a las carreteras, tipo, tomar mate las carreteras y eso. Porque ahí va la ruta, no me salía. Pero tal, que quizás en otros lugares no. No, acá se sientan hasta, tipo, en el shopping a tomar mate. Que en otros lugares, tipo, ni en pedo. Y acá este lugar, donde estamos llegando ahora a esa plaza, entende, fue donde hice las fotos, que les dejé un reel en Instagram, que está épico. Bueno, gente, invadiendo un poquito el blog de Katy. Acabamos de gastar plata. Prendamos un poquito, bastante. Pero tal, compramos unas remeritas ahí y unos short y no sé qué cosa más. Pero está bien de bien. Gente, hay mucho viento. El viento que hay no se imagina. Es como súper salado. Igual con el solcito, como decía Katy, está súper bien. Y ahora estamos subiendo tremenda subida. Estamos subiendo esa subida, que quieras o no, es bastante alta. Salado, ¿no? El tanza. El tanza montaña. Pero miren, el sol está divino, el día está re lindo. ¿De qué acotar? Estamos yendo a un lugar allá, que no conocía, pero lo conocí y me encanta para hacer fotos. Les voy a subir un reel a Instagram, así que estén pendientes. Les voy a mostrar como, les voy a ir mostrando en Instagram. Estoy mostrando como lugares lindos donde pueden hacer fotos y eso. Así que. Bueno, gente, nos vemos un ratito. Bueno, acabamos de llegar al lugar donde vamos a inspirar las fotos. Hacer las fotos. Es como ver, es un lugar súper grande. Súper lindo. Y bueno, está. Vamos a ver qué foto vamos a sacar acá. Que es re lindo el lugar. El lugar. Así que está. Lo dejamos un ratito. Bueno, gente. Acabamos de hacer las fotos. No, 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 no. Escuchen algo. Ya lo estoy grabando en el formato que hicimos las otras fotos. Va a quedar más chiquito y todo en el video, pero es solo para que vean los colores que pusimos. Qué impresionante. No saben lo que es. O sea, es otro mundo. Síganlo en Instagram, porque tipo, se hacen re boludo porque sabe sacar fotos, sabe grabar todo. Y no sé, o sea, nene, dame contenido. Pero síganlo. Y obliguenlo a que suba algo. Bueno, volvemos a casa con la estrellita. Porque la verdad es que hace un frío tremendo. Así que hicimos las fotos, todo. Y ahora vamos a mirar una película. Y está acá la voz chiquita. Y espera abajo. La cabeza. ¿Qué? ¿Qué haces viejo? La llanta. Toda llanta padre. No, no, no. Se lo contiene un canale. Se lo contiene un canale. Es la mejor forma. Ahí va. Hoy volvemos a casita. Acá tengo algunas cosas. Y hoy es un día precioso, precioso, precioso. Está muy frío, ¿no? Pero bueno. Así que volvemos a casa. Bueno, vine a hacer unos mandados. A hacer otras compritas. Y de paso, tengo que levantar una cajita. Y también, me quería comprar una agenda. Ay, estas calles están todas rotas. Me quería comprar una agenda. Así que encontré la 2023. Y me encanta. Después le voy a hacer un haul de todas las compritas que hemos hecho hasta ahora. Y nada, ahora les muestro también la cajita y eso. Bueno, así quedó el piso. Me gustó bastante. Estaba pintando, pero bueno. Súper lindos oleados.